Hola, buenas noches, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo estoy haciendo la misma pregunta que ustedes. ¿Qué tiene que ver los alienígenas pretendiendo ser Blue Man Group? Pero nosotros no tengo la más mínima idea. Pero bueno, esto es todo César Saboroso, ¿qué les puedo decir? El ultimate show, ¿qué les puedo decir? No tengo idea de lo que los alienígenas están haciendo Blue Man Group tiene que ver con nosotros, pero no lo sé. Así que, bienvenidos todos. Amigos que... La verdad que hasta estoy un poco nervioso porque es la primera vez en 3 años. Que hago en público otra vez. Un público con 250 personas aquí. Te veo tantas canas conocidas. Yo veo de Guadalajara, acá de México, de muchas partes. Y de verdad que les agradezco. Obviamente todos nuestros clientes afiliados, nuestros anunciantes, agencias, gente de prensa. Y bueno, aquí va a haber un desfile de talento espectacular. Y que César se va a encargar de presentar a cada uno de ellos esta noche. Yo voy a hacer la parte corporativa. Si me van a permitir 2-3 minutitos de hacer una parte corporativa, no sería. Pero tengo que hacer un poquito de transmisión de respuesta, como se dice. Hace como 5 años, yo me di cuenta de que nuestra industria estaba cambiando de una manera exagerada. a una velocidad que de verdad, si no cambiábamos nosotros como empresa, nos íbamos a quedar atrás. Ok. Y tomé la decisión de forjar un nuevo rumbo para AMI Network Latinoamérica. Y decidí transformarnos. Y para hacer una transformación, uno tiene que mirar dos cosas. Primero internamente, luego externamente. Internamente, me refiero a mi equipo directo, quienes trabajaban para mí. Si ese equipo podía ser parte de esa transformación. Si ese equipo estaba dispuesto de verdad a dar todo lo que tenían que dar para hacer y reinventarnos, hacer un negocio nuevo. No es una decisión fácil. Muchos de ustedes que están en puestos iniciales saben que el tema de equipo y de cambiar equipo no es algo. Pero hoy en día yo me siento sumamente orgulloso. Y estoy totalmente convencido y sé que tengo el mejor equipo en esta industria. Y que gracias a ellos vamos a continuar adelante y vamos a ser parte de esta transformación, esta evolución. Mirando hacia afuera, esa transformación tiene que verse en la comunicación que hacemos. Porque ustedes, muchos de ustedes, clientes nuestros, han visto lo que nosotros hemos ofrecido año tras año. Sí, son reconocidos porque nuestros upfronts son divertidos. Casi siempre lo hemos hecho en una playa libre en el Caribe. Todo el mundo se lo pasa divertido y bien. Pero no se trata de todo lo que solamente pasa de un upfront divertido. Se trata de nosotros ofrecerles a ustedes un producto único, diferenciado. Que ustedes, por lo que veo, valoran, si no no estarían aquí. Entonces, esa transformación es interna y externa. Un segundo paso que tomamos fue de adaptación. Para poder crear esa transformación teníamos que aceptar que teníamos que cambiar. Y ahí miramos tres áreas importantes. Uno, nuestra industria. Nuestra industria está en una... Teníamos que adaptarla a la realidad de multipantallas. Yo llevo, no quiero decir tanto, bueno, 35 años haciendo esto. Los últimos cinco años hemos visto una transformación, o sea, inédita, de lo que es los medios de comunicación. Hoy en día todo el mundo crea contenido. Hoy en día todo el mundo es un comunicador. Hoy en día cualquiera puede, no cualquiera, muchos bloggers, mucho esto, mucho lo otro. Hoy en día las posibilidades son infinitas. Y tendríamos que adaptar nuestro contenido, nuestra oferta a esa nueva industria que vemos. Industria de aglomerados nuevos. Y ustedes saben perfectamente que nosotros no somos uno de los grupos más grandes. ¿Ok? Y tenemos que competir con esos grupos sinandescos que están allá afuera. Teníamos que ver hacia el mercado. Teníamos que ver bien el mercado. Teníamos que fijarnos qué está pasando en México, qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Argentina. Mi jefe en Estados Unidos se cree que Latinoamérica es una pincelada latinoamericana que habla español, y bueno, hasta tiene que hablar portugués. Y todos nosotros sabemos que eso es la realidad. El mexicano, el colombiano, el venezolano, el chileno, el argentino. Somos todos muy distintos. Y los mercados de medios de comunicación de todos esos países están en etapas distintas de desarrollo y de evolución. Y nosotros hemos tenido que adaptarnos a esa realidad generando y creando múltiples pantallas. Y el tercer punto es nuestros consumidores, nuestros usuarios, nuestros televidentes. Porque si tenemos televidentes, tenemos usuarios. ¿Ok? Y son todos ellos, hoy en día, son los que deciden qué veo, cuándo lo veo y dónde lo veo. Y nosotros tuvimos que adaptarnos. ¿Ok? Parte de esa adaptación es aceptar que la televisión paga ha cambiado. Y que la oferta de la televisión paga, ¿Ok? En un mercado un poco mayor en edad. Sin embargo, nosotros tuvimos que adaptarnos y transformarnos y desarrollar e irnos a un punto tercero que es innovación. Y lo que logramos hacer en la parte de innovación, dos cosas. Tecnología y servicio al cliente. Sabemos que con innovación, y la palabra innovación lo implica, es algo nuevo que no existía antes. Para nosotros diferenciarnos y poder hacerles una oferta nueva, innovadora, hemos tenido que crear. Crear productos para todas las plataformas nuevas. Si usted quiere llegarle a alguien de 15 años, tenemos el producto en TikTok. Si quiere ver a alguien, al llegarle a un consumidor de 20 años, tenemos el de Instagram. Si quiere llegarle al de 25 años, tenemos producto en YouTube. Si le quiere llegar al de 30 años, lo tenemos en Facebook. Y si le quiere llegar al de 35, tenemos la televisión paga. Entonces estamos evolucionando, innovando, y sobre todo en la parte de tecnología. Este mercado está sediento de tener una muestra y de poder hablar sobre la edición de todas las pantallas, simultáneamente, homogenizados, desduplicados. Que yo pueda decir que un click o que un view es lo que es mi pantalla en el canal de Televara, o lo que puede ser en mi contenido en YouTube. Y hoy les vamos a compartir con ustedes el desarrollo tecnológico que tenemos. Así que nuevamente le doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, y espero que disfruten de nuestra presentación. Los dejo con César. Muchas gracias. Y ahora seguimos con Daniela Martínez, nuestra CEO VP de Becas Publicitarias y Estrategia Corporativa. Un aplauso para ella. ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias por ser el nuevo barra aquí, mucho cariño! Un placer, de verdad, volver a estar en persona con todos ustedes. Compartir. Yo creo que varios me han escuchado decir qué rico volver a estar así, cerca, viéndonos a todos, viéndonos, obviamente, a este exitoso, bellísimo y súper cálido de talento. ¿Es o no? Debemos aplaudirlos porque de verdad que es súper lindo de todos. Y con esto, en general, les queríamos llegar a mostrarles un poquito de todo lo que viene. Porque este año que viene tenemos muchos más contenidos. Y lo vamos a ver en cada una de nuestras cuatro marcas. Cuatro marcas súper poderosas. Y estas cuatro marcas con estos contenidos son las que nos llevan a tener las audiencias, los usuarios, las comunidades y las tribus que tanto nos siguen en todas las plataformas. Por eso les queremos mostrarles tanto todo lo que hemos venido, que nos ha atraído a donde estamos, como todo lo nuevo. También venimos con mucho más talento. Como ustedes pueden ver, aquí hay un poquito, una probadita de lo que es ese talento. Y sin embargo, una probadita de lo mucho que podemos hacer en conjunto. Con algunos ya hemos podido hablar sobre qué podemos hacer. Ahorita, por ejemplo, Jorge, que estaba en Chile, en diferentes partes del mundo estaba grabando y estaba con todos los aparatos de Samsung. Hemos logrado muchas cosas. Y en verdad que nos encanta cuando ustedes, nuestros socios, nos dan a nosotros los retos. Y nos dicen, ok, ¿qué vamos a hacer? Hay otras que me dicen a mí, yo quiero más experiencias. Y entonces me dicen, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué experiencias? Y como pueden ver, cuando hablamos de talento, hablamos no solamente de nuestro talento internacional y yo sé que a media de la conversación de Eddy nos perdimos porque entró el Cory. Pero está bien, muy bien, Cory, hi. Y obviamente, no solamente de ellos, sino todo el esplendor de talento que tenemos aquí de Latinoamérica, del que queremos más todavía por ser el de nosotros, ¿no? Obviamente, todas esas tecnologías de las que habló Eddy. Eddy habló de esa transformación, de esa innovación. Porque ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una parte de contenido, una parte de talento que es muy linda. Pero al final nosotros tenemos que llevar y llegar a ese KPI que ustedes tienen. El que sea. No importa que sean impresiones, que sean links, que sean checks, que sean registros o que sean ventas. Lo que ustedes necesiten, esa es nuestra labor, poder darle una solución que sea completa. Y obviamente eso nos lleva a los resultados. Con el ambiente que hemos desarrollado propietarias únicas en realidad en la región. Y hemos podido hacer una planificación exacta, una medición para llegar a esos KPIs y darles los resultados que ustedes estiman. Y así poder entregar toda la parte del foro. Desde lo más top, como el awareness, hasta lo que son los leads. Pero mejor no te atraco más y vamos a ver un poquito de ese contenido. César a arrancarles. Bueno, y ahora... Perdón, vamos a ir a la... No te caigas por el tiempo. Gracias. Ahora vamos a empezar a presentar... Hablamos de más contenido y más talento. Y vamos a empezar con History. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Acompáñenme en los más graviosos robos de la historia a explorar como mitos maestras criminales y llevarme a cabo las estafas a saltarse los imaginares. Cuando estemos en la vida, ya no serás mi hermano. Serás mi médico. ¡Los sueños! Una buena historia puede empezar por cualquier lugar. Lo que la hace grande es que está sucediendo de verdad. ¡Optimado! ¡Sorprendente! ¡Desconcertante! ¡Así es, Wolfe! Podríamos el fin descifrar los enigmas que nos han intrigado por tanto tiempo. ¡No! ¡No! ¡Armas! ¡No crean! ¡Más extraños mujer! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos a la prueba de letalidad! ¡Bienvenidos! 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 Cuéntanos Humberto Cuando hablamos la primera vez Para hablar de Quieres ser nuestro Willard Shatner En México, ¿cómo te sentiste? Bueno, muy privilegiado Honrado Honrado de pertenecer a esta familia History Channel Y saber que iba a pertenecer a una plataforma Tan importante como lo que es History Channel Inexplicable latinomérico Y lo más importante que lo has hecho tuyo Y lo has hecho nuestro Porque está en nuestro idioma, con nuestro acento Y la verdad que contar nuestras historias De la voz de Humberto Celita No es poca cosa Muchas gracias Y los puedo decir Porque el señor Demasiud Miente Hoy se ha convertido en el show número uno Y la mejor producción original De History de América Latina Un abrazo Gracias Gracias Y bueno, continuamos Con Andes Extremos Una producción original Hecha en toda la cordillera de los Andes Desde Perú hasta Chile Con una visión única Que solamente History les puede dar Nosotros estamos en la cordillera de los Andes El mayor conjunto de montañas del mundo Nuestros desafíos es cada 30 días Seis montañas de seis mil euros Sonido de un grupo de montañas del mundo Pero estamos llegando con todos Y no tenemos que ser su padre Soy un fotógrafo y montañas del mundo Tengo más de 500 días Pero no hay nada que concilé Mi trabajo es dedicado para que estén ...de medio ambiente y culturas amenazadas de extinción. Me llamo Gabrieta, yo soy fotógrafo y cinegrafista. Yo ya escaneé algunas de las montañas más altas del mundo y tuve la oportunidad de indicar que ofreces a la cumbre de EF. Mi nombre es Blanca Franco, escala de las Ejotas, y fui la primera brasileña en llegar a la cumbre del Big Boy, una de las compañías más desafiantes del mundo en la Patagonia de Colombia. Esto es Andrés. Extenso. Estamos entrando en el trecho final, no es tan técnico, pero es genial. Y ya no. ¿Qué le empezaron? Más suelta. Precisamos tener un poco más de atención. ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venudo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un aplauso por favor Ahora vamos a hay gente que está en búsqueda permanente de explicaciones y la explicación más importante para muchos es la deidad, la divinidad o el Dios. Quiero presentar a nuestro amigo Jorge Zahid un aplauso por favor para presentar a Dios la nueva producción de César y el que está en búsqueda ¡Bravo Jorge! ¿Alguien no deshace su cámara nunca? ¡Muchas gracias César! Un aplauso por favor Pocas personas Somos honradas el día de mañana con un premio Honores Causa por el mejor reportaje de documentales desde Kabul para Cristo y Chávez ¡Horres ahí que reciben! ¡Muchas gracias! La verdad es una sorpresa que 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 esas presidencias son tan lindas en el apartamento que es uno son todos el continuador de Caudí en la Sagrada Familia allá de Juana continuador de quizás la arquitectura más gótica la más impresionante está aquí con nosotros y quiero agradecer con todos con los lindos yo con esa persona que no entiendo porque esto es el periodismo social el periodismo de los que me tienen voz el periodismo de la dificultad pero es importante que estamos hablando de Dios y dencias y como buscando a Dios en cada episodio revela la historia de la fe humana con ustedes buscando a Dios ¡Vamos! Muchísimas gracias a ustedes ¡Vamos! 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 Iniciamos un nuevo en busca de bendiciones rituales y espiritualidad como el Santo Pedro de un sagrado y me voy a someter a un ritual con una planta tan sagrada como el Santo Pedro Cristo en la cruz y los dioses africanos que toman los nombres cristianos Dicen que está puesto sobre un punto donde existan varias líneas energéticas. Si entendíais que las cosas que tienen en esta conexión, mi vida, yo lo puedo sentir. Pero vamos a la boca, ya sabiendo, pasó un terreno de aquí, ¿qué lindo es esto? Por eso estamos llegando a otro, poniendo. Soy Jorge Zahid, acompáñame a recoger los lugares sagrados del mundo en vivo. Ahora estamos sobre estos videos a todos, cada uno de nosotros, de sumar un nuevo ciclo en Historia. Vamos a tener películas con contexto histórico. History movies, para todos ustedes. Yajurda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias... ¡Gracie, nos lo apuyamos! OK, chicos. Ahora vamos a hablar de una marca como Pocas. gracias a todos los colaboradores como Mega Cable como Easy, como Sky México como Grish en Fiestar hemos podido hoy por hoy convertir una marca con pisos de dos en una marca importante ¿por qué? porque no hay una oferta realmente atractiva y seria de contención cultural histórico de la humanidad ¡Un aplauso para los chicos! Y ahora vamos a llamar a los chicos con ustedes Alejo de Tecnologías ¡Un aplauso para él por favor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Apásenlos de equipo! ¿Quién dijo miedo campeón? ¿Quién dijo miedo? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí me tocó contarles una parte divertida de lo que hacemos en nuestra Gran Eyaline Network nuestras cuatro marcas que trascienden y que son multiplataforma y quiero traerles a ustedes la tercera acción más usada por un usuario mobile contamos con una de esas que hoy que tiene la característica de estar en aquellos formatos que impactan con nuestros grandes contenidos a cada uno de nuestros socios comerciales ¡Vamos a ver! Disculpen los equipos Bueno, y me enorgullece contarles que gracias a esta transformación, adaptación, innovación de nuestras tecnologías tenemos un producto propio, único y exclusivo para nuestros clientes esto hace que diseñemos acorde de todas sus necesidades campañas a la medida para poder lograr sus resultados de una manera completamente medible multiplataforma con ustedes la C&I Cards Bueno, algo increíble gracias algo increíble para contarles es que ya estemos pidiendo a cada una de las audiencias en cada una de las pantallas donde nos ven a través de QR Codes ya podemos medir a aquellos usuarios que nos ven en una pantalla y traernos a otra pantalla para poder trascender con sus campañas así que muchas gracias y les vamos a contar mucho más Y seguiremos conversando con Alejo más tarde en el bar, como se dice ¡Vamos a ver con todo! con él que algunos no lo van a reconocer ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Gracias! 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 Un aplauso con alguien ¡Y ahora vamos a llamar Julio Bracho! El microfone Julio por favor ¿Dónde está el señor? Vamos para compartir pero usted no verás de lo que es la primera y la última vez Buena Llevo aquí desde la pandemia Nos encerramos en ese estudio Y ha sido un viaje Y a la frontera Pongan ese lado Con Juan y con Juan Amalía No se lo vamos a decir a Juan Amalía Cuéntanos ¿Qué fue para ti Compartir con Juan Amalía Con Juan Amalía Bueno, llevamos justo ahorita hablando con Eddie Ya con unos 12 o 13 años conociéndonos Y que me hayan llamado otra vez A estar en su parrilla A estar en ella y a mí Me encantó, además llegó en un momento especial Que fue justo en la pandemia Entonces estoy feliz Y nosotros felices de tenerte a ti, ¿verdad? Un aplauso para Julio Bracho Gracias Y ahora Vamos a continuar con Eddie Series ¿Qué pensaste que ibas a ser tan grande Y que no hayan sido un nuevo regalo, ¿verdad? No Bueno, los que tenemos que esperar a la final Y decimos cómo termina todo ¿Qué les cuento la historia del narco a tope? A tope, pero las mujeres son muy fuertes ahí Las mujeres Pasan la vida de arte también la serie, ¿no? Pues sí ¿Qué te puedo decir? Es una vida ahí Fuerte, dura Que no se acepta Que se rechaza Que se juzga Pero hay que contarlo Y nadie lo cuenta mejor Que Narcos En E&E ¿Verdad? A mí me encanta Así que Nos faltan Solamente Ocho episodios Para el gran final No se despidan Narcos Solamente Por E&E Muchas gracias Ahora Hasta que se nos dio Sí Bueno, cuéntame Una nueva temporada Una nueva temporada Y además Pues bueno Yo feliz de estar con ustedes Los valores de producción Que tiene Aní De verdad Juanma Pues bueno Son verdaderos profesionales De esto Tú también Por supuesto Y muy contento Porque creo que es un programa Que está confluyendo sociedad Es de persuasión Disuasión Para que los ladrones Seguen Que los están viendo En todo momento Y ahora con capítulos De comunidad Bueno Por lo que La Argentina La verdad es que Está muy duveto Creo que es importante Crear una conciencia Cívica Y una conciencia social Y creo que eso es De despertarnos Y darnos cuenta Que la realidad Es nuestra Y hay que cuidarnos Así es Vamos a ayudarnos Hay que ser empáticos Somos nosotros Absolutamente La compasión Es una obligación Así es Gracias César Bueno Vamos a hablar De la cámara Gracias Paco Gracias 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 No me di cuenta Que ingresar al mundo De Playboy Era una decisión Prendosa Había un lado Muy oscuro De Playboy Del que nadie Quiere hablar Tengo un sistema De vigilancia De pura De la mansión Pero a veces Suceden cosas En la habitación Fue partidario De la libertad Sexual Y de la primera Enmierda Y de la segunda De la luz 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 He started asking me questions about how I felt When he had to touch my product cards And I thought, whoa This is not a safe conversation I saw you were in the car And he took my head and my neck And he shoved my face into his crotch There were a giant people who were asking me To all his devotion to God In the church, they teach me how to make what they can do And they are the one that is for me As I said, I'm not in the car The city of the Holy Spirit 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 It's just one time to do it. Denuncia especiales con testimonios reales, parte de la responsabilidad de todos los medios de comunicación. Ahora, podemos recordar que hay series que han dado mucho éxito con A&E, como El Patrón de Mal, como El Chapo, como Nardos, y obviamente nos faltaba una para la colección. Con ustedes, Bring It Back. ¿Entendiste lo que dije? ¿Sí? Ok. ¿No? No. 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 Buenas noches Gracias Cuéntanos un poco de la experiencia de amor que gana ¿Tú fuiste el primer episodio? Sí La verdad me siento muy orgullosa De seguir formando parte de esta familia ahora En ficción Y también muy orgullosa de ustedes Porque ahora se encargan de escribir De dirigir Y de producir su contenido en ficción Lo cual agradezco infinitamente Y les auguro muchísimo éxito Que tengan muchas acuerdas Gracias, es el formato de Lifetime Un poco de telenovela y gran protagonista ¿Verdad, Ana María? Julia, ¿cómo te sientes? En tu primera producción que además Te trajo a México y te quedaste No, yo tengo un cariño enorme Tengo un cariño enorme por Lifetime Porque crecí viendo Lifetime De verdad es una cosa Hecha por mujeres, para mujeres Y toca a nosotras de una manera especial Y la verdad fue la primera Que me trajo a México Para grabar Amores y Engañas Y Guadalajara Ahora ya vivo aquí Y es un gran honor Ser parte de la familia Lifetime Gracias por tanto Pero el cariño no te ha podido tratar Y la primera presidenta que la expulsa y la cama ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre! Y muchísimas gracias a toda la gente Que está aquí presente Después de tantos años No podemos hacer La verdad que muchísimas gracias Muchísimas gracias Por contar todo este talento Y por abrir esta nueva oportunidad De un nuevo network Que nos haga la posibilidad De tener nuevas historias Historias frescas Historias modernas Que cuentan historias Verdaderas Y que ya se pueden funcionar La verdad que a manos de Juanas Vimos en Guadalajara Varias, varias semanas Y fue una producción Sensacional La que obtuvimos allá El trato La calidad Sobre todo El compromiso De las historias De cuánta gente Estaba vendida Para lograrlas De una manera excepcional Así que felicidad Señor Lighthand A A&E Networks Porque lo que están haciendo Al fin y al cabo Es abrir Grandes posibilidades Para todos los actores Creadores Directores Jóvenes Y además Latinos En todo el mundo Y hay que recalcar Detrás Y frente a cámara La mayoría De las personas Eran mujeres Y para mí De una manera Muy personal Es súper Interesante Y importante Trabajar con ustedes Felicidades Juan, a ti Y en todo el ritmo Pero además Hay que ver una cosa Más importante Es que este contenido Lighthand No solamente está disponible En lineal Y no en lineal En BOD Y en SBOD Sino que además Las historias Son temas de conversación Las historias Continúan Más allá de la batalla Y eso Es la conciencia Parte de las conversaciones A veces tomas Que uno tiene que tener Sobre la realidad De un tema Como por ejemplo La violencia doméstica Y cualquier otro tema Que hay que hablar Sobre todo Con nuestros hijos ¿Qué más podemos decirles? Que presentarles Amores que ganan ¡Vámonos! Bueno, cuéntenos Yo sé que Son muchos episodios Hoy en día Tuvimos una conferencia Empresa Con todo el talento Que la van a ver Ahora en breve Como Patice Manterola Marla Favela Y Centro Fuente Y muchos Que están En muchos compromisos También Pero efectivamente Contamos con el talento La belleza Impresionante Por todas las presencias Que le tratamos Como Dana García Y Briliposo Cuéntenos Dana Cómo fue tu experiencia En el amor de Navidad Y perdónen que lo diga Pero creo que Es unos pocos contenidos Que no tienen Las ardientes Desde la realidad Que pueden ver los hijos Pues justamente Eso que a mí me gusta De ser parte De un proyecto Que tiene que ver Con la Navidad Que es un proyecto Que podamos Concurar a toda la familia Podemos sentar A nuestros hijos No importa la edad Que tengan A los abuelos Y puede ser Un momento de familia Maravilloso Y que puedes ver Todo el año Porque puedes ver La película Una, dos O tres veces O tres veces Que quieras Y nunca Agradecer el entretenido Sobre todo Que me parece Que tiene Un contenido Importante Por lo menos La que dice Contenido tan bonito Y también Que toca temas Que pueden ser Muy sensibles De una manera Esperanzadora Nuestra película Que no las quiero Adelantar Porque todas La película Entonces fue Una Navidad Para tocar Y uno de los temas Que trata Es el del sac Pero trata De una manera Muy elegante Muy bonita Y muy sensible Exacto Y que es Esperanzador Que toca temas Al mejor Pueden ser sensibles Pueden ser Difíciles Pero que finalmente Habla de la esperanza Y para mí Eso es la Navidad La Navidad Es familia La Navidad Es señor Y la Navidad Es esperanza Pero tú me dijiste Otro discurso Me dijiste Que una Navidad No puede faltar Ay no Te voy a decir La música La comida Y los filancicos Y el baño Así es Si vale La persona Ahora Brigitte Cuéntanos Tú eres una Reina Dismuntible Del TikTok Y las redes sociales Tú eres Venezolana Pero vives De México Y todos te queremos En todas las pantallas Cuéntanos Cómo fue Tu experiencia Con cada hispánica En este episodio Una feliz Navidad Cuéntanos Pues la verdad Es una mujer Increíble Es una mujer divina Tuve el gusto De conocerla Por primera vez En este En este Proyecto Tan increíble Con personas increíbles La verdad Es una mujer Que impone mucho Que diseñó demasiado Y bueno Y tenerla como mi mamá Fue todo un honor La verdad Y Juan Soler Fue tu padre Y Juan Soler También Claro que sí Bueno Es muy chistoso Muy divertido Y un equipo Muy unido La verdad Es que Si parecíamos familia Y creo que Una de las cosas Más bonitas Es que Pudimos Lograr Identificar Claramente Que es El formato De Lifetime Movies Como Carmen Por la mayoría Lo habíamos visto Pero Con tradiciones Y acepto Latinoamericano Y creo que Eso lo hace Unico ¿Verdad? Exacto Es un valor Para mí Muy importante Que unieron A muchas personas De Latinoamérica Que pueden representar Muchas naciones Y que nos Seguimos No solo Para hacer unos Proyectos Maravillosos Para esta Navidad Y que termina El año Montuado Para que venga Este 2023 Levanta Son Sí Bueno Y parece Que tiene que ver Con todo Tiene que ver Y primero celebrarse Por Lifetime Movies Lifetime 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 Movies Y amor En la vía Para ustedes Gracias chicas Y mira Por favor Vamos Diego Fernández Muchas gracias Gracias a todos Por estar aquí La realidad Es que estoy Completamente emocionado De poderles enseñar Algunas de las campañas Que hemos trabajado En este año Con nuestro departamento User Feveria Solutions Este es el departamento Que al final del día Se encarga De crear Esas soluciones Adobe Para todos los retos Que ustedes Buscan en este 2022 Una de las cosas Que mucha gente Me preguntaba Es Read the corn En Chile ¿Qué hicieron? ¿Qué era Para la bella En Chile Por Maravilla En Chile Acá lo más importante Es que podemos Llevar Una idea Con más talento Más contenido Más plataformas Más tecnología Y más luces En cualquier pantalla ¿Verdad? Está bien ¿Te parece si vamos a subir? Vamos UCS Sabemos lo que te hace único Como cuando vemos Un punto de color En un mundo blanco y negro Un pez que nada Contracorriente O un unicornio En una manada De camarada Trabajando en una visión Bueno También funciona En User Feveria Solutions Unidad de ley Y Networks Latinoamérica Desarrollamos soluciones creativas Innovadoras Y estratégicas Para superar objetivos Llegar a diferentes audiencias Y afianzar comunidades O como dirían los millennials Crear fans Estás cuadrísimo Como ves Como ya te lo hemos contado Cinematográficamente En musical Con picaditos a gran velocidad Rodeados de las más altas temperaturas Couch O desde el otro lado De mi Me descubriste Yo no estoy en Japón Pum Pero esta vez Que lo rodamos así Ahí les va Junto a Piso Lichaco Y Ford Creamos historias y líneas Resaltamos el desempeño De sus vehículos En diferentes situaciones Para construir El sueño de niños Rodamos con Renault Y bloco Hasta la comunidad La ciudad de Panina En Colombia Para llevar historias Que transforman Demostramos que vale la pena Apostar con iniciativas Que cambian vidas Como esa Hay miles de ideas más Que pueden llegar A impactar positivamente Con una idea Para cambiar la historia La iniciativa Que hizo Lichaco Apoyada por Nissan Que premió El ingenio mexicano Junto a Falabella Y el precio De la historia Y el precio De la historia Y el precio De los sueños especiales Una rueda de prensa Con todos los medios Y formatos cortos Que revelaron Los secretos De los Harrison Para triunfar En los negocios Ven a la familia Harrison De tu lado Ahora me toca a mí Al fin Junto a Lifetime Suburbia Creamos Lifetime Moody Club Con Priscila Paz Un espacio Para disfrutar Y comentar Las mejores historias Así que si eres Amante de las películas Créeme Eso te va a encantar Seguro que si Vicina Como nos encantan Los desafíos Seguimos portando Iniciativas Junto a Goberman y Bauer Nuevamente Nuestros usuarios Han descubierto Todo lo que ocurre En el set De desafíos Sobre la puerta De Latinoamérica Con Detrás de la Forja Segunda temporada Y aplaudir A su concurso Antefavorito Con Forjador History Como amamos Conocer Nuevos vecinos Llegamos hasta Japón Con History Channel Y Club Premier En un viaje Hasta el fin del mundo Una experiencia exclusiva Que incluye un recorrido Por tres de las ciudades Más importantes Del maízimo Que espera Y si eso ya te parece Algo loco Entonces prepárate Para lo que se vive En Latinoamérica Para ir a una visita Espectacular Y acá estás El robo Locos por History Una web serie Original De History Channel Que reúne a Diego Gonzalo Y Nacho En once episodios Llenos de experiencias Y anécdotas Para conocer El lado más cool De la historia Nunca más Escobar Un beso A los dos Ustedes Seguimos creando Y desarrollando Estrategias Acompañadas De productos Innovadores Para que puedas Tener resultados Detallados De tu campaña En todo nuestro ecosistema Y aquí Con todos nuestros invitados Y bueno Creo que es importante También mencionar Que al final del día Estamos generando contenido De las experiencias De nuestros socios comerciales Y es por eso Que estamos llevando talento Para poder Estar creando Estas imágenes Y estos contenidos Que al final Ustedes van a poder Explicar En todas sus redes sociales Sí Aquí yo debería estar viendo El comercial de Chanel Con Priscila Es por alguna razón Pero Aquí lo importante Es que podemos tratar De tener contenidos Con talento De cualquier categoría De cualquier país Para cualquier marco De servicio Lo importante Es necesitar tu marco De producto Una de las cosas Que a mí Que no era Que ahora Aquí bueno No lo hicimos Con Chanel Es con Priscila Paz Nosotros simplemente No lo podemos hacer Es un ejemplo De lo que podemos hacer Inclusive Fuimos el único Porque estuvimos ahí Para poder levantar Estas imágenes Y con todos los influencers Al final del día Se levantaron las redes sociales En este Pop of Storm Y estuvo en la cara Absolutamente Y ahora también tenemos Algo importante En este Pop of Storm Es maravilloso Lo que hemos podido hacer Como transformando vidas Si lo podemos ver Malísimo Porque básicamente Esto Es nuestro compromiso Con cada uno de ustedes Y todo lo que vieron anteriormente Ese talento Que es espectacular Que tenemos aquí Todos los contenidos Que tenemos Básicamente son herramientas 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 con las que nosotros Trabajamos Para poder Según los objetivos Que ustedes tienen Poder llegar a ese objetivo Un objetivo Que puede ser Que sea La parte de atención Todo lo que sea Awareness Para llegar a las personas Y lo hacemos Obviamente Entendiendo Y creando un interés Nosotros tenemos herramientas Como puede ser El A&E Ground Pack Que con eso Sabemos exactamente Qué y cómo Tenemos que hablarle A nuestros usuarios Porque cada uno de ellos Depende Tenemos un usuario Por ejemplo Que es el Milenial Y el Generación Z Que está en YouTube Y en Meta Con nosotros O tenemos En la Generación X Y los Milenials También llega la parte lineal Entonces según eso Nosotros vamos ajustando Nuestra comunicación El deseo Eso de querer hacer Ese click El querer comprar O registrarse Que sé que Cuántos de aquí Nosotros No tenemos Ya un financiero Detrás de nosotros Diciéndonos Ok, ¿Dónde está el retorno? O sea, creo que eso Lo vivimos todos los días Y eso es lo que A nosotros nos ayuda Obviamente Que tengan esa acción Y luego con las tecnologías Como la que mostró Alejo Ese A&E Cards Con eso Nosotros podemos No solamente Darles a ustedes Un KPI Para cada una De las plataformas Y también En la parte lineal Sino en todo Y podemos decirles Exactamente Quién llevó A dónde Y por qué Y cuál fue Tanto el creativo El formato Que más gustó Como para que la persona Vaya a comprar Entonces todo eso En realidad Junto con una herramienta Que nosotros desarrollamos En toda la pandemia Y eso sí fue Un laburo Que hizo Los aprendizos De amor Logramos trabajar En esto Trabajamos aquí En México En específico Con la UNAM ¿Cómo se llama la herramienta? La herramienta se llama Foro Avis Plus Yo creía que tenían Una ayuda El ecosistema Por favor Vamos con el ecosistema La herramienta Con Foro Avis Plus La trabajamos Junto con la UNAM Y aquí estuvimos Trabajando también Con el CIM Que hace poco Ya nos dieron Una validación Y con esto Entonces Es que podemos hacer Toda la planificación Y cuando hablo Planificación Es desde el comienzo Hacemos la planificación De todo De primero ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es esa marca Que tenemos que utilizar? O la mezcla De las marcas Vemos también ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el creativo Para poder reformar? Y todo esto Se logra De una manera real Al tiempo real Y automatizado Porque esta herramienta Básicamente agarra Toda la data De todas las diferentes Plataformas La homogeniza La desduplica Y nos entrega Un solo alcance Y ahorita también Estamos trabajando Para que les entregue Esa atribución Esa atribución Que todos necesitan Allí nosotros Podemos seguir Una campaña Básicamente día a día Semana a semana Y hacemos De que no sea La cosa De que al final De que no sea Ay que sorpresa No llegamos a la campaña No Eso no puede pasar Nuestro compromiso Con todos ustedes Al darnos esa confianza Es que ese KPI Que ustedes piden Lo vamos No a llegar Lo vamos a superar Eso Resultados Eso es lo que nosotros damos Y obviamente Lo hacemos con todo Este ecosistema Este ecosistema Que vieron ahí En el centro Están nuestras marcas Obviamente Es el core Lo que significa Cada uno El apego que tiene Luego están Todas estas En este lado Están todos los dispositivos Todas las plataformas Desde la parte lineal Hasta No sé Spotify Y Twitter Todas las diferentes Plataformas Y obvio Las tecnologías Y las herramientas Que tenemos Y esto Para ustedes Así que Muchísimas gracias Por la confianza Pero antes de irnos Vamos ya Una hora y media Y presentamos Cuatro marcas Nos presentamos Transformación Adaptación Innovación Presentamos Más talento Más contenido Más tecnología Y más resultados Ahora quiero invitar Nos van a ser En este orden Brigitte Julia Erika Dana Mark Por favor Acompañanos Vamos Humberto Julio Paco Rick Cori Vamos a stage Y yo voy a invitar A Eric por favor Porque es como posible En realidad Ay me viejo A ver ¿Dónde están? Vénganse Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Bueno ahora Que vengan los papelitos Terminamos Gracias Muy bien Centro Primero Centro Centro Jorge ¿Cuántas Clubes? ¡No! Por aquí A la izquierda A la derecha A la derecha A la derecha Gracias Un aplauso Por favor Gracias A la derecha